mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos vean hoy me salí fuera de la ross fuera de todas las otras tiendas y ando en una tienda que se llama Ulta porque esta tienda es casi la mayoría puro maquillaje y cosas para el cuidado de uno empezamos aquí con estos perfumitos que son de Juicy Couture estos son así mis amigas y este es de 32 dólares parece que dice y son 15 mililitros aquí está este otro que también dice que este de 32 dólares igual la misma cantidad de 15 mililitros los tienen así en azul Sparkle Rebel el mismo precio y en amarillo nunca nunca había mirado yo estos bueno en las tiendas de nosotros no en la ross oigan de nosotros ay dios mío viva la Juicy en 62 dólares este es de una onza luego los tienen en 85 de 50 mililitros y luego el grande grande que es de 3.4 onzas o sea 100 mililitros por 105 dólares y es el precio a este de 85 dólares creo que es este no es este de 105 dólares vean más de Juicy 85 por este y es de 50 mililitros y 100 mililitros por 105 luego tenemos el cafecito de Gold 105 el grande y 85 el otro ya saben aquí les voy a tener que adelantar el audio este si lo han mirado en la ross aquí lo tienen por parece que 85 quiero decir no 96 y este es de 105 tienen estos de Billie Eilish todos son de este tamaño de 58 dólares es 1.7 onzas o sea 50 mililitros Kate Spade de 62 dólares y luego 99 el más grande este es así y a ver qué es esto es cada Cherry in Japan esta es edición limitada y parece que trae estas dos piezas y estos no tienen precio no es lo que no me gusta de ir a otras tiendas que hay veces que no encuentro uno los precios y aquí tienen las sombras de esta marca mis amigas esta marca en veces la encuentra uno en TJ Maxx vean esta es la marca parece que el palette es de 26 dólares y trae todos estos colores este es este 26 dólares y aquí está el palette y trae todos estos colores vean aquí tienen estos otros dos palettes igual de 26 dólares cada uno vean estos colores están bellos y aquí abajito parece que están estos otros dos igual de 26 dólares que son estas brochitas de la marca Murphy por 13 dólares y luego aquí tienen las cosmetiqueras y trae algunas piezas incluidas parece que son 6 piezas por 22 dólares que esta marca es baratísima y muy pero muy buena vean tienen todos estos colores y estas son de 11 dólares nosotros venemos por esta marca ahorita pero queremos delineador para los ojos los 8.50 por estos de one nyx y es gloss así que estos son brillitos super baratos en moradito y en azul aquí está este de 17 dólares este es primer de nyx y luego el setting spray este es mate en 9.50 este es plumper y lo que miro aquí también es setting spray así que es para el final de su maquillaje así van a quedar mis amigas así exactamente y aquí en este display están estos que son de 27 dólares a lo que dice aquí y trae todos estos colores vean son como bronceadores y aquí al lado está este bronzer también y estos que solamente son de 16 dólares que me aseguro que este también sea este es de 14 dólares llegamos a los body butters que son las cremitas esas super grasositas que me encantan a mí mis amigas estas pequeñas que vienen siendo estas son de 22 dólares los tienen en todos estos hasta tienen de hem mango aguacate vean y parece que tienen unas que son más grandes que son de 36 dólares o sea estas grandototas yo por lo que vengo son por estos yo uso este lápiz en número 6 que viene siendo para mis cejas mis amigas para rellenar las cejas se acuerdan cuando al principio estaba tratando de aprender cómo hacerme mis cejas esto fue lo que más me facilitó el poderlas hacer súper fácil de usarse tiene cepillito a un lado y luego tiene el lapicito del otro y como les digo para mí para mi color es el número 6 pero los tienen en todos estos números que me imagino que son más claros para acá pero por esto es por lo que vengo yo gel con volumen para sus cejas también los lápices son de 24 dólares y estos parece que también son de 24 dólares son caritas mis amigas pero vale la pena y vean esto se los enseño porque se me hicieron preciosos los colores ya lo que dice son para sus cachetes o mejillas y sus ojos pero que hermosos vean nada más de late en sus ojitos con tan bellos colores estos de rihanna se ha vuelto muy popular estos ahorita aquí en eeuu donde quieran los míos en check-up tienen todos estos colorcitos estos de veces que hasta los encontramos en ross que está súper súper emocionante cuando los encuentra uno me parece que cada uno de estos es de 38 dólares estos de 28 y son líquido highlighter en líquido y luego están aquí los bronceadores todos estos colores todos estos colores por 35 dólares 22 por estos 22 por estos 28 vean aquí tienen todos estos colores y son de 28 dólares y este es el que va en esta sección pero lo que pasa que no tiene nada para detenerla así que vean nada más la belleza de colores igual estos también son de 28 dólares y vean estas hermosuras que bellos los colores y aquí tienen gloss pumps que vienen siendo gloss con bastante colorcito mis amigas estos son de 24, 20 y 21 dólares tienen todos estos colores bueno mis amigas les enseño estos y nos vamos ok eyeliners todos estos parece que son de 23 dólares tienen todos estos colores igual estos 24 dólares y luego aquí están los lápices para sus cejas estos son de 20 dólares vean mis amigas alguien me encargó estos perfumitos y los acabo de encontrar aquí que hermosos son de carolina herrera y parece que aquí los tienen por 71 dólares este que es de 30 mililitros y luego está de 100 dólares este que es de 50 mililitros 124 dólares y este es de 80 mililitros y luego los tienen así igual 76, 107 y 132 y los tienen así en 124 dólares para mi clientecita que los andaba buscando y aquí tienen los perfumitos pequeñitos vean de Versace estos parece que son de 30 dólares y luego Valentino que viene siendo estos de 32 dólares tienen diferentes miren mis amigas bastantes aqua de Gio donde está este por 30 dólares tienen todos estos aquí tienen estos de Miss Dior ya vamos de salida ok y este otro parece que estos de una onza son de 85 1.7 onzas 112 y 142 el más grande y luego aquí tienen este que también es de Dior de hombre por 105 y 128 otros acá 106 y 128 el grande y creo que son la misma cosa bueno mis amigas que el eterno me las bendiga besitos a todas espero les guste este video hasta la próxima adiós bueno mis amigas me salí de la tienda de maquillajes y que le corro a otra y vean lo que encontré aquí 70 dólares por esta es una CK pero vean el tamaño de esta bolsa está grandísima miren el tamaño de mi mano comparado a la bolsa por solamente 70 dólares también veo que tienen estas que llegaron hace mucho tiempo en diferentes colores son microcores de 80 dólares y las tienen así también del mismo precio y vean de este lado lo que está estas CKs Toads súper grandes por 65 dólares está nada más la sierra aquí un imán de esta sección y vean esa qué hermosura me encantó 65 dólares también y y y y y y